Dentro de ti estoy Quiero saber Oh, demente Que estoy No me dejes ir Si es que no te has podido Siempre contigo sé que estoy Sé que solo no estoy Sé que solo no estoy Dónde sea que estemos Unidos en lo lejos Sé que solo no estoy 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 Gracias por ver el video.